Para Manuel de Lunea, Leonardo Cruz y Jairo Bastida, amigos de mis amigos. Ahí, con cariño y dedicación, yo le canto a toda mi gente. Siempre estoy lleno de emoción y contento, canto mis canciones. A mis hijos siempre les digo que los llevo en mi corazón. A mi Dios también le agradezco las bendiciones, gracias mi Creador. Ay, con amor siempre les canto, y con mucho sentimiento. Que de las penas yo no quiero ni acordarte, hoy solo pienso en vivir bellos momentos. Hoy canto este merengue para mis seguidores. Hoy canto este merengue para mis seguidores, porque sé que me quieren y escuchan mis canciones. Porque sé que me quieren y escuchan mis canciones. Jorge David, Dayana y Andrés Felipe Zambrano. Y el bendecido por Dios, el barbillar, lo mismo que Kiko Almanza y Ramiro Redondo. Esto sabe al mar. Adolfo de la Rosa y Ramiro Redondo. Adolfo de la Rosa y Ramiro Redondo. Adolfo de la Rosa y Ramiro Redondo. El gran aprecio que ellos me tienen es muy bonito y me llena de orgullo. Tengo a mi lado una mujer buena que me anima a salir adelante. Y es con ella que mi alma sueña compartir este amor tan grande. Cuando yo canto soy feliz porque vivo enamorado de este arte que ha sido para mí. Lo más lindo que Diosito me ha entregado. Hoy canto este merengue para mis seguidores. Hoy canto este merengue para mis seguidores porque sé que me quieren y escuchan mis canciones. Porque sé que me quieren y escuchan mis canciones. Adolfo de la Rosa y Ramiro Redondo. 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 Adolfo de la Rosa y Ramiro Redondo.